muy buenas todos los cubitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en nuestra serie modo hardcore día número ochenta mil en qué día estamos en el día 13 de hardcore y bueno pues gente estamos muy felices en la aldea de mi hijo es tu aldea no bueno la de los dos no mira mira un tridente te imaginas que me mata ese tridente te digo dinero digo no sé cuánta vida tienes bueno lo que sí que tengo es tren que es esto que quisiste aquí mismo esto el inicio de la casa bueno bueno yo creí que ibas a poner una tienda la fachada la fachada vale bueno pues esta sería la aldea para quien no vio el vídeo anterior pues muy mal hecho pueden ir a verlo aquí en la descripción está la lista de reproducción con todos los vídeos y pues pueden ir a checarlo está en el canal de mimo y pues hizo estos cultivos súper guapos súper productivos y aquí faltan antorchas mico para que esto produzca más tienes antorchas no lo tengo encima y voy a arreglar el agua que veo que mira aquí uno aquí ponemos uno dos tres cuatro aquí uno dos tres cuatro aquí bueno aquí son tres uno dos tres cuatro aquí uno dos tres cuatro aquí por ahí va uno dos tres cuatro aquí uno dos tres cuatro aquí y aquí mira como que quedó medio simétrico no te parece perfecto y ya conocido se produce más bueno tenemos encerrados a los aldeanos pero viste que comercios nos daban más o menos estuve mirando un par de ellos pero no me acuerdo nos enterré va que no se murieran y poco más también algo muy importante que seguramente muchos ya nos lo están pidiendo en los comentarios sería donde dejé la mesa de crafteo en donde el oro no 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 aquí está mi mesa de crafteo y también ahí hay un golem de hierro que si lo queremos matar nos da hierro si lo sabías no no lo matamos no no porque defiende el pueblo yo creo que es rentable tenerlo por ahí dando vuelta me llevo un cubo porque también nos hacía falta un cubo pero algo que nos hacía muchísima falta y que yo creo que ya muchos me lo estaban poniendo en los comentarios o tal vez no pero sería estas dos me estincando un caballo o me lo parece me está me está haciendo ruido a mí como te llevaste mi cama y mi otra cosa y mi madera tomo la cama donde estás te quiere el caballo este te quiere la madera que madera ah esta puede ser tronco si eso eh ya no tengo espacio a ver bueno pues eh hice unos cofres porque creo que ya era muy necesario ¿no amigo? si ahí dejó un poco toda la mierda y lo que no es tan mira ya te llevaste algo mismo ah no ¿qué pasó? ah no eh solo estoy dejando cosas bloques de lana para hacer unas camas por si te hace falta dormir en una cama decente también tenemos estos de bambú que creo que sirven para hacer algo pero no me acuerdo ahorita qué una poción ignífuga para hacer ignífugos y tres peces por si quieres otro gato que se te murió en el video anterior eh spoiler bueno el interior ya lo han visto a ver voy a dar algún árbol pero aquí tengo bueno el caso es que mira mismo hoy me lo he propuesto hoy qué quieres hacer me quiero hacer una mesa de encantamientos uy un boquete de aquí ¿sabes qué nos hace falta para una mesa de encantamientos? diamante y obsidiana y aparte un libro ah pero había creo que ahí puedes hacerte un libro ¿no? con la caña de azúcar que dejo creo que necesita cuero papel y no sé si tinta no puedes un libro en blanco a ver en las en las estas casas no había librerías ay no me he fijado a ver porque así me ahorras un libro mi loro eh mi loro mi gato aquí está ya creció mi gato eh creció y se volvió eh carpintero carpintero sí porque aquí tiene una una cosa para cortar es verdad verdad lo dejaste al lado de la cortadora peligroso eso sí sí pero no es que es súper listo ese gato se llama miel miel con azúcar se llama honey le queda mejor eh en inglés ¿horny? también es un poquito eh no te lo voy a negar pero ¿dónde están las librerías mijbo? ¿no ves que quería hacer un video súper dinámico? ¿moverse a por una librería? estoy estoy yendo para por una librería pero no hay estos aldeanos son pobres no tienen librerías eh mijbo dime que tienes cuero mmm no mijbo tendré que matar vacas si no a ver es que no tengo ni espada o sea como no mate una vaca con un hacha a ver ya tengo uno de cuero creo que se necesitan tres de cuero para hacer un libro así que bueno de todas maneras este sitio se ve como súper friendly así que deben de salir muchos animalitos por aquí ¿no? sí a ver mira ahí enfrente hay un par de vacas ¿dónde? 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 aquí bien hecho este no tiene cuero no este tampoco tiene cuero oveja igual y necesitaríamos a parear vacas sí encerrar dos y ya así no tenemos que ir a por vacas ni cerdos ni nada y la comida que de vez en cuando hace falta comida a ver nos estamos yendo a otra aldea ¿eh mijbo? estoy un poco lejos es que no hay vacas ¿eh? pollos, cerdos están las vacas a ver de todas maneras ¡eh! un boquete ¿y este? ¿este hueco? este hueco es mira es muy de mina este hueco eh sí si es que por aquí hay un montón de cuevas enormes no extrañaría que haya una mina cerca ¿un burro da cuero? mmm creo que sí y los caballos también me caí los caballos sí dan cuero este burro no ha dado cuero aquí había una vaca encima de esta colina y después llegué y desapareció era la vaca fantasma ¡ah! ya la vi ¿sabías que le hice igualito que la vaca cuando la maté? la vaca le hizo ¡no! y yo le hice ¡no! así a ver Vicente es momento de que mueras no Vicente no me da cuero ¿eh? creo que era mentira que los caballos daban cuero ¡ah! pues sí dan me falta uno me falta uno Vicente ¿tienes uno de cuero? ¿qué va? de momento no me han soltado nada ¡no! maté a la mamá de la ovejita y se me quedó mirando ¡eh! dos vacas más te dije esta era una zona de esta de respawn de comida vaca friendly estoy perdido ¿dónde quedó el bosque? digo la casa vale tengo ya cuero Makoto ya tengo tres tengo dos pues con esto podemos hacer al menos un libro sí nos falta uno para dos libros vale pues se hace de noche vamos a 2260 la última y menos 300 más o menos como yo voy a dormir aquí si encuentras la casa me avisas uy donde dejé yo la cama mi cama ya la encontré ¡qué grande! yo ya estoy ahí vamos vale pues ahora encuentro huelvas ya podemos bueno viene un zombie a darme los buenos días siempre súper amistosos ¿eh? y una bruja ¿una bruja me matará? ala 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 puede que te mate voy a por ella sin miedo al éxito ya la maté y me dio dos botellitas vacías ¿eh? muere bicho tengo mi espada que está a punto de romperse yo tengo mi espada directamente así que a ver es que estoy esperando no quiero hacer otra porque así la que hagamos la encanto ya se me rompió bueno ¿dónde estaba el pueblo? 2200 menos 342 2332 menos 342 o sea por allá bueno pues yo soy mucho de perderme acabo de salir de cacería y y me perdí y me encontré ¡eh! la muerte otro hueco de estos enormes ¿eh? bueno no enorme pero era casi casi mortal a piedra a ver no veo el de amigo me ha estimado aquí está está oculta tras una montaña ¿sí sabías? no sé sí mira esta montañita bueno sí si vienes de aquella dirección bueno ¿cómo entran los corderitos ¿eh? ¿dónde estás? ah ya te veo ah sí sí claro he venido allí ¿y dónde está el este mi mesa de crafteo? aquí arriba ¿la cosa que estabas haciendo? ¿ya hiciste la casa? no es que no tengo bloques tengo que volver ¿te acuerdas a los cofres que dejamos por ahí lejos? eh sí me acuerdo que que dijiste voy a volver algún día pues eh ahí tengo que volver a ver ¿tienes pólvora? ¿botillitas? bueno ahí voy dejando todo también si puedes mira traigo carne cruda si puedes irla cocinando estaría de genial mira ahí tengo un horno y había un horno había un horno de esos potentes por ahí por la aldea bueno yo voy a pillar quería pillar madera no madera no piedra pero igual le he dejado por ahí unos hornos ¿dónde era? unos hornos potentes bueno creo que ya con esto más me sirve deja la carne ahí y ahora la cocine no todavía no me sirve caña de azúcar a ver con caña hago papel no sé si con tres de papel sirve y después con el papel se hacen los libros ¿no? un libro ya está ah solamente Mikvo solamente necesitábamos uno de cuero solo uno solo uno yo me acordaba que era de tres de cuero ¿no? tres de cuero y tres de papel ¿o ya lo habrán cambiado? no sé pero bueno ya tenemos varios libros y después con esto y un diamante yo creo que ya se puede hacer la mesa de encantamientos ¿cómo se hacía la mesa? aquí está sí sí ya la podemos hacer madre mía Mikvo ya tenemos de todo tenemos de todo pero al mismo tiempo no tenemos nada porque ya me acordé que para hacer la mesa de encantamientos potente necesitamos rodearla de librerías es verdad ¿para qué queda? pero me encanta como lo dices es verdad pues a ver lo más rentable es un aldeano que no se intercambie libros o algo creo que voy a empezar a mirar los aldeanos de que querían ¿hay aldeanos que intercambian libros? sí creo que hay aldeanos que intercambian cueros chuleta de cerdo aquí hay un carnicero pero sí yo creo que o cuero también nos sirve o sea la cosa es que nos ahorremos matar 300 vacas no sé yo soy mucho de matar vacas en esta versión se puede hacer crecer el este la caña de azúcar se puede hacer crecer la caña de azúcar con polvo de hueso o siempre se ha podido y ahorita me acabo de sorprender por algo que siempre he estado no estoy seguro igual sí aquí hay un granjero eh señor asómese no necesitamos necesitamos el que el de los libros ah el librero sí pero se le tiene que poner un un atril para que sea librero vale porque de todas formas igual este por ejemplo con trigo nos da esmeralda yo creo que a este le voy a dar el trigo que tenemos porque el trigo dijiste que hace falta semilla para sembrar o sea que este que tengo aquí sí 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 vamos a usarlo para conseguir esmeraldas a ver nos hace falta cuero 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 quien lo da los aldeanos que dan cuero son los precisamente creo que los tardiceros vale tengo cinco semanas he subido de nivel calabaza también me cambia vale bueno Mikvo está ahí con los tradeos a tope mientras tanto yo voy haciendo crecer el este para el papel ah ya sé si tienes toda la razón lo acabo de decir y a ver Mikvo dame tu cuero ah no tengo tengo cuero yo tengo dos que necesitas nada 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 me falta lo que acabo de plantar te lo paso igualmente el cuero ahí déjalo en el cofre vale ya con esto creo que debería ser suficiente para un libro aunque sea el cuero aquí es que se necesita hacer un atril y creo que él tiene crafteo y se necesita también un libro ah pero como me caigo en este huequecito a ver Mikvo me estoy poniendo muy nervioso porque yo quería hacer el primer encantamiento hoy libro libro listo papel 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 primero el papel bastante papel 12 de papel ahora un libro para que vean gente como se hacen las cosas aquí en minecraft esto es el ahumador si ese llévatelo y ponlo en otro lado donde nos acordemos uy que susto creía que lo habían roto porque ya lo he desmontado para que salió carbón pero era lo que tenía adentro si 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 voy a poner la del cofre a ver atril se llama atril como se llama la cosita esa que necesita para hacerse librero el bicho ese no se estantería no 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 aquí queda el ahumador y vamos a ponerle todo bueno ya no queda nada por aquí el cobre bruto hay que tomarlo algo no para que no se como da un lingote de cobre este ah se necesita una libre una estantería amigo se necesita una estantería me hace falta madera ya casi lo tengo mismo ya casi tengo hecho el crafteo oye que acabas de hacer sonó como que rompiste algo no no acabo de construir desde la estudia un par de rayos que grande por si me para que me caiga un rayo no de hecho si me puedo me puede caer me estoy lloviendo la losa de roble como se fabrica mismo lo sé madera de roble losa ah pues con tres de madera ya está ahí me hay y justamente tengo solamente dos como es posible que tenga tan mala suerte a ver esa es así y ya tengo losas y ahora así y y la cosa es facilito ahora que lo veo es un horno con cuatro de madera alrededor está muy bien ya tengo el atril mikbo mikbo ¿dónde están los aldeanos? no tenemos hierro no yo tengo todo el hierro encima ¿cuánto quieres mikbo? ah pues con dos me vale es para una espada a ver te doy 54 mira para ti como ya vale pues me voy a hacer una espada rapidito este es granjero este no lo queremos a ver mira míralo por la ventana mikbo mikbo espera espera no me vayas a había había uno que te haya subido de nivel ah bueno espero que no sea este porque este lo necesitamos a ver este que es granjero me cago en tú señor señor no se acerca la puerta es que no quiero romper esto que se escapa uy ¿esa experiencia? no se salió experiencia te dio experiencia de gratis este ya lo subiste entonces ah pues si ah vale que da experiencia se había quedado adentro de la casa seguro si entonces a ver otro que no hayas traído con él este este nos puede dar pan comida este está bien igual no pero bueno ya lo echaste a perder este de acá no lo sé este de acá ya lo traviaste con él no creo a ver pero ¿cómo abres la puerta ahí? saltas y abres la puerta y yo no puedo pero el señor le voy a romper el cristal desde aquí podemos hablar con él sí este no le he hecho nada este está de cero pero este ¿qué nos da? bueno carne conejo ah vale me salgo entra tú pero ¿qué da? yo no yo no ahí está da conejo esmeralda por un estofado de conejo y después sería carbón por esmeralda este también está bueno este es carnicero pero no sé si este es el que nos daba cuero bueno de todas maneras da igual porque creo que necesitamos el que nos da estanterías el de los libros ¿no? así que migbo este necesitamos ponerle esto y necesitamos romper el 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 ahumador ¿ya lo rompiste el ahumador? eh no está puesto donde los otros oye rompelo tienes que romperlo ¿esto? no esto no el ahumador para que este se transforme en esto va pero vamos a dormir primero migbo me lo dices y yo ya estoy durmiendo ojo que Makoto tiene el pijama debajo si 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 yo ya traigo puede estar mi pijama y ya me metí a la cama vale listo ok el ahumador estaba por aquí rompelo para que este tipo se destransforme pero espérame ¿dónde estaba? ya se destransformó bien 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 hecho migbo ¿ya? si ahora queremos que sea esto transformate en esto sonso ¿necesitas el ahogador? no no pero no lo pongas en ningún lado vale si este ya ha perdido el oficio pero queremos que se transforme en esto y no se transforma ¿se lo tendremos que poner más cerquita? ah no es que como que no le gusta no le gusta lo va a terminar aprendiendo pero aquí sale ¿si viste que salió fueguito? ah vale o sea que hay que esperar un rotito porque le salió fueguito a él y le salió fueguito a esta cosa como que no le gusta este oficio él quería ser pues carnicero y se lo quitamos está nervioso el señor quiere salir está con la puerta pim pam pim pam venga venga transformate yo sé que quieres ahí está librero ahora sí y justamente nos da estanterías pero a cambio de muchas esmeraldas yo tengo esmeraldas 9 ¿te sirve? para una estantería una solo necesitamos muchas estanterías bueno es esto este nos intercambia papel por esmeraldas y las esmeraldas luego serían estanterías a ver ya no sé cómo se hace esto mismo necesitamos 3 a ver se necesitan 3 6 9 12 15 18 18 estanterías vale ¿qué sale más rentable? ¿esto? o matar vacas y conseguir papel a ver se puede hacer todo junto ¿no? porque tampoco tenemos infinitos esmeraldas de momento lo que sea más rápido si quieres pillo todo lo que se pueda con las esmeraldas a ver que mire los tradeo que no me he enterado bien vale pues yo voy a conseguir el papel mismo esto es que somos súper productivos dale pilla algo de papel ¿dónde dejé puesta? ¿dónde dejé puesta la caña de azúcar? ya la vi ya está la caña de azúcar no ha crecido nada esto creo que ya no crece así le tienes que dar polvo de hueso así o así la nueve esmeralda una estantería bueno pillo una aunque es el timo del año pero bueno o también podríamos salvarlos de una raid y bajan los precios también habría que buscar ¿dónde salían los bichos estos para la raid? y también esta otra forma de hacer que bajen los precios es convertirlo en zombie y destransformarlo después de zombie como que lo salvan si era con una poción ¿de qué? ¿de curación? una poción de una poción era una poción de curación y dándole una manzana dorada ya agarró el oficio amigo alguien agarró el oficio de este ahumador ¿por qué? ¿por qué? porque así son son super listos porque ha salido porque ha salido algo sí ¡ay! me he caído vale pues a ver ¿dónde has puesto la mesa de encantamiento? todavía no la he puesto quería tener todo bonito todo listo ah lo digo que tengo una estantería para ponerla ah bueno donde tú veas pon un sitio donde tú creas que sea simétrico y ahí lo ponemos o sea dentro de la casa al lado de la casa dentro de la casa que vas a hacer que sea su sitio de encantamientos de encantamientos mira amigo yo como estoy de productivo bueno a ver igual y ya llevo 23 minutos de video así que yo creo que ya no mucho más simplemente voy a hacer me voy a gastar este polvo de hueso aquí y vemos cuánto podemos sacar cuántas estanterías ¿no? sí míralo a ver a ver si podemos dejar eso listo a ver esto por aquí esto por acá esto por acá por lo menos mira ahora algún primer encantamiento ¿no? a ver que nos sale uy aquí me pasa rompiendo aquí me pasa rompiendo y tenemos un total de bueno me encanta poder hacer crecer la esta cosa con polvo de hueso también hay que decir lo que me gasté creo que todo el hueso ya que teníamos ¿te acuerdas que teníamos bloques de hueso? bloques de hueso ah sí sí te lo trajimos del nether ya me lo llevé ya no hay pero es que se tienen que hacer las cosas ¿cómo hacemos eso? porque justamente tengo 33 niveles yo quería hacer encantamientos hoy pero después se me olvidó que no solamente se necesita la mesa de encantamientos y ya está ya llevó un ratito ya casi estoy me faltaría un poquito más esto esto y esto ya ya está a ver pues tengo creo que dos stacks casi de de papel ¿dónde quedó mi mesa de crafteo? aquí está junto al para rayos si llueve y me cae un rayo ¿te imaginas que se acaba la serie de esa manera tan épica? gracias a mí si 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 a ver aquí ponemos esto sacamos mucho papel después aquí ponemos esto sacamos mucho papel más y ahora tengo pues bastante papel nos faltaría matar vacas que eso lo puedo hacer yo si quieres fuera de cámara y ya tendríamos todo listo bueno voy a hacer los intercambios es que el cuero es que creo que sale más rentable nosotros hacer las estanterías no me necesitamos cuero y ya está y en cambio este timador pues nos pide a mí me ha cobrado nueve esmeraldas si 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 o sea este timador es de cuidado y además ya lo perdí ¿dónde quedó? estaba cerca de la casa ya lo vi cerca dices en la otra punta cerca cerca recorrer cuatro mil bloques todo es cerca a ver veinticuatro de papel me pide por una esmeralda amigo yo creo que es muy muy timador si si es un poquito porque después nos pide nueve esmeraldas por una estantería no esto esto no sale rentable no es por ir rápido un poco más porque a ver al final las esmeraldas las consigue tradeando con otros pero si que es no las conseguimos en una raid en una raid nos caen muchas esmeraldas también pero es que tampoco vamos tan equipados como para una raid creo que no traigo ni pechera bueno amigo donde pongo la mesa de encantamientos por lo menos para que se vea bonito en el video aquí ponlo aquí en el centro siento que no avancé mucho hoy y me siento triste pero pero si avancé ¿no? poco a poco no es simétrico amigo me cabe como o sea aquí tendríamos que poner dos mesas de encantamientos no pero vuelve en un lado y ahora lo arreglo ahí está bueno mira que bonito ponte enfrente como si estuvieras encantando algo ya está miniatura con una pala y pone las mesas de encantamiento que tengamos que hasta ahorita es la tuya nada más las estanterías ¿no? a ver ¿era con una de distancia así? sí exacto perfecto y aquí va otra y aquí va otra y después aquí va otra y otra y otra y otra y otra y así ah bueno y hace falta Makoto el lápiz lazuli ¿lo dejamos? no sé si tenemos sé que yo algo he picado yo tenía 55 de lápiz lazuli pero sí los dejamos en un cofre en el otro madre mía vamos a tener que dar un viaje por el otro cofre vale eso lo hacemos en este episodio dale vale bueno pues yo creo que por aquí vamos a ir terminando ya tenemos más o menos esto montando es que tengo 33 niveles y siento que que ya los quiero gastar Mipo tú no bueno a ver lo bueno que no podemos morir así que perder no se pierde exacto eso sí no podemos morir porque somos muy buenos no porque no no podamos morir claro porque somos inmortales exacto a ver me cargo una oveja esta oveja se me buggeó a ver lo que necesitaríamos matar más sería vacas a ver yo creo que de camino hacia el otro cofre podríamos ir matando todas las vacas que veamos no si o sea yo aprovecharía el camino y vamos pillando todo lo que veamos vale así que gente por aquí vamos a ir terminando este video esperamos que les haya gustado un montón vamos avanzando con nuestra futura casa con nuestro futuro proyecto de ser más pros cada día y ya saben si les gustó y quieren muchos más pues simplemente espérenlos mañana en el canal de inmigbo el próximo video un episodio cada día si un episodio cada día así que chao adiós